Vente, hasta dejarte demente, pero que bien se siente, que te echa el cliente Bonito chiquitito jugó contigo, y tembló en su senso al hechizo Bonito chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo Bonito chiquitito jugó contigo, y tembló en su senso al hechizo Bonito chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas Ojito provoque a pecar te llevan, eh, eh Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas Ojito provoque a pecar te llevan, eh, eh Siente, que te echa el cliente Bonito chiquitito jugó contigo, y tembló en su senso al hechizo Bonito chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo Bonito chiquitito jugó contigo, y tembló en su senso al hechizo Bonito chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescar te llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescar te llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescar te llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescar te llevan. Y te hipnotizan los ojitos de ella, te hace volar a las estrellas, ojitos brujos que a pescar te llevan.